¿No? Oye, ¿qué pasa con... Hay un marsupial australiano, un marsupial australiano, yo quiero que vean las imágenes de este animalito, este animalito es realmente misterioso, ¿no? Miren su carita, o sea, miren, miren, o sea, ahí donde lo ven tan inocente, ya, este animalito en realidad es una máquina, es una bala, como dicen acá, es un furor, porque, o sea, a ver, dice que dormir es una necesidad básica para los seres vivos, ¿no? Pero la falta de sueño podría ser perjudicial para la salud, o llevarlos a la muerte, pero hay un tipo de animal, en este caso este animalito, que está dispuesto a renunciar, este animalito que ustedes están viendo en cámaras, ya, está dispuesto a renunciar a sus horas de sueño, solamente por su impulso evolutivo de reproducirse, con este marsupial, este marsupial se conoce como antechimus, así es como se llama, o sea, así es como lo llaman, ¿no? Es un marsupial caníbal australiano, y este es que se sabe que sacrifica horas de sueños nocturnas para dedicar más tiempo al sexo en la época de apareamiento, lo que posteriormente lo lleva a la muerte, según estudios científicos publicados en revistas indexadas, y este es el primer estudio para probar qué tipo o cuánta restricción de sueño en este mamífero terrestre, o sea, cuánto, cuánto, cuántas horas este mamífero no puede dormir, solamente por la necesidad de reproducirse, y que, bueno, o sea, pero ojo, esto es en época de apareamiento, tampoco es que el pobre animalito, pues, durante todo el día, o durante toda la época, durante todo el año, esté atravesando esos impulsos propios de su naturaleza, porque muchos animales tienen esa naturaleza de reproducirse, reproducirse, de aparearse, y acá lo más interesante, más allá de la broma, en realidad, es que la ciencia estudie los límites de sueño que tiene, en este caso, este marsupial caníbal australiano, ¿no?, para que pueda ver su índice de reproducción y evitar que especies como esta puedan, pues, extinguirse con el pasar de los años. Evidentemente, chicos, la investigación ligada a el amor por la naturaleza, al estudio de los animales, al estudio del medio ambiente, hace, pues, que, precisamente, se puedan conservar especies como esta, especies que llevan decenas, cientos, miles de años, cohabitando con nosotros, incluso muchas de ellas están antes de la raza humana, como, por ejemplo, en el caso, pues, de las ballenas, como en el caso de otras especies que han ido evolucionando y que están acá antes que nosotros y que, evidentemente, la naturaleza debe haber, tener una investigación correspondiente para poder seguir manteniéndolos con vida, para poder seguir manteniendo su reproducción y para que no se puedan extinguir con el pasar de los años. Y aunque ustedes no lo crean, los gobiernos apoyan muchísimo investigaciones como esta, ¿no?, investigaciones como este marsupial australiano, este marsupial caníbal australiano, y que nosotros también lo hemos podido ver en nuestra realidad peruana cuando hemos encontrado a la ballena más grande, ¿cierto? Perucetos Colossus, Perucetos Colossus, Perucetos Colossus, el productor lo sabe muy bien porque él ha hecho el reportaje y es la más pesada, ese reportaje ustedes lo pueden ver en Latina Televisión, evidentemente, como le digo, Latina también ha tenido un impacto importante en la naturaleza porque tenemos un documental maravilloso que se llama, ¿no?, nuestro documental sobre el Océano Pacífico, que los invito, está en YouTube, por favor, véanlo, porque es uno de los documentales con mayor ganas que nosotros le hemos puesto a nuestros, a todo, como el documental de la Antártida también, que lo ha hecho nuestro compañero José Vázquez, incluso el documental de Pedro Castillo, que también está dentro de nuestra plataforma de YouTube, que lo hacemos con todo cariño, que lo hacemos con el rigor suficiente y con también los análisis correspondientes y el apoyo correspondiente de la comunidad científica, como en el caso del Océano Pacífico, como en el caso de la Antártida y, bueno, el rigor periodístico que le corresponde a Latina Noticias en incluso nuestros documentales políticos. Bueno, es la historia que ustedes ven de este marsupial que tiene una necesidad muy muy amplia de reproducirse porque es parte de su naturaleza.